Entrenamiento nativo número uno. Te voy a contar la historia de San Valentín como si se lo contara a un amigo mío en España. ¿Preparado? Que al final hay una pregunta. Atentos. Vale. Pues resulta que el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día del amor y de la amistad, está relacionado con la iglesia católica. ¿Por qué? Porque había un sacerdote que se llamaba San Valentín allá por el siglo III, en Roma, y él se dedicaba a casar a gente joven, a chicos jóvenes. Claro, Claudio II, el emperador, estaba muy cabreado y le condenó a muerte. ¿Por qué? Porque decía, ah, Valentín, me has desobedecido. Los chicos jóvenes son los buenos en la guerra porque no tienen ataduras mentales ni familiares y tú los estás cazando. Claro, Valentín, a sus espaldas, a espaldas de Claudio II, cazaba a los chicos jóvenes y le condenó a muerte el 14 de febrero del año 270. Desde entonces se celebra el día de los enamorados, el 14 de febrero. Pregunta, a ver si lo has entendido. ¿Cuál era la profesión de San Valentín? ¿Cuál era? Déjamelo en los comentarios que te leo y te respondo personalmente. Feliz día de San Valentín y estés solo o acompañado, porque el amor está dentro de ti, no en los demás. ¡Chao! Feliz día de San Valentín y estés solo o acompañado.